Nosotros hoy día vamos a elaborar el capítulo 5 y capítulo 6 del libro. Ahí nos encontramos con vectores, de los cuales ya hemos estudiado y ya hemos hablado con antelación. Así que vamos a ir directos en la parte práctica. En la parte práctica, una parte para resolver, vamos a decir lo siguiente. 1. Una magnitud vectorial es aquella que aparte de conocer su valor numérico y su unidad respectiva, necesitamos también saber su dirección. Recordemos que estas magnitudes vectoriales requieren de una dirección. ¿Verdad? Es lo que buscamos. En la zona 1 nos dice, los vectores están contenidos en vectas paralelas. Al decir paralelas, son vectores paralelos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Directo? En la 2 roja nos dice, el estado por el origen del vector. Recordemos que hay ciertas formas o ciertas partes que tiene un vector. Entre ellos nosotros vamos a destacar su dirección, su ángulo de elevación y el vértice, el vértice o punto de aplicación. Entonces, ahí se lo vamos a poner, el vértice o 2. Porque eso nos va a marcar nuestro punto de arranque. En el 2 azul dice, el se representa gráficamente como un segmento del día orientado. Esto es la referencia al vector. Tenemos el azul completo. Pasamos a la siguiente. Tenemos la T roja donde nos menciona E. Es la orientación del vector. Bueno, sí, la orientación del vector debe ser el sentido. Por otra parte, en la troza azul, dice, el módulo también se denomina... El módulo es la parte numérica del vector. La cantidad de más o menos cuánto mide o qué número va asociado. En virtud de ello nosotros diremos en su magnitud. La magnitud del vector, su tamaño, su valor. Dice, ¿cómo se lee? Bien, en este caso, como tienen estas dos rayitas a los lados, eso hace referencia al módulo. Módulo, ¿de quién? Del vector A. ¿Cómo sabemos que es un vector? Porque tiene en la parte de encima una flechita. ¿Qué significa que es un vector? Luego en la 4 azul, vemos que hay un vector A y hay un vector A negativo. ¿Qué podemos decir de estos? Que son opuestos. Porque unos irán en una dirección y el otro irán en la dirección opuesta. Con esto completo, vamos nosotros a la siguiente sección. Y en la 1 nos dice, ¿qué es un vector? Bueno, un vector que lo podemos definir de manera directa. Como, vamos a decirle, un segmento de recta con sentido y dirección. Vamos a decirle, un segmento de recta o un ente, un ente vamos a decir mejor, con sentido y dirección. Bueno, en la 4 dice, los vectores, los espacios son aquellos que están contenidos en una misma línea de acción. Entonces, nosotros le diremos que son vectores colineales, por decir, misma línea. También podríamos mencionar coplanares, si es que nos mencionara el mismo plano. Pero acá vamos a decir que nos dice la misma línea de acción, colineales. En la 2 nos menciona el espacio, que es el valor recto y generalmente está representado a escala. Aquí nos hace referencia al módulo. Vamos a ponerle el módulo. Dice que es el valor. 5 se llama vectores cuando tienen el mismo módulo, pero sentido diferente. Ya, pues si es sentido diferente, otro es como decirle el opuesto. Asumiendo que uno va a la derecha, otro va a la izquierda, otro va a la izquierda, otro va a la izquierda, otro va a abajo. Completado esto, vamos hacia la 5 y 6. Tiene, 3 y 6. En la 3 y 6 nos menciona. La está por el ángulo que forma con el eje X positivo del plano cartesial. Eso se refiere a un ángulo de elevación. Que nosotros lo hemos denominado dirección. La dirección básicamente es esa. Su ángulo de elevación. 6. Los vectores son aquellos que tienen un solo punto en común. O cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Entonces, aquí le llamaremos los vectores concurrentes. Los cuales actúan en ese mismo punto. Dicho esto, vamos hacia el siguiente parto. Y aquí nosotros nos encontramos con las 7 y 8. Mencionan los vectores. Son aquellos que tienen la misma intensidad. O módulo. Dirección. Y sentido. Bueno, entonces, son paralelos. Y la 8 nos menciona. Aunque se me dice todo que es idéntico. Son paralelos. Iguales. Paralelos iguales. Así ven, en paralelos iguales. En la 8 dicen los vectores. Subactivos que están en un plano. Justo lo que les mencionaba antes. Estos son los coplanales. Bien. Esto se resume en teoría. No hay ningún cálculo hasta ahí. La parte neoculística, pues, la vamos a encontrar ya en el siguiente capítulo. Vamos a decir en el ámbito entonces. Y ahí nos encontramos con ya algunos métodos. Método de polígono que hemos visto. Y vectores cuando son colineales. Que se pueden sumar si van a la misma dirección. O se pueden restar si son opuestos. Recordado, son nuestras tres cosas. Vamos de lleno a la parte neoculística. Y nos dice aquí algunas cuestiones teóricas también. El ámbito rojo nos dice que es la resultante. Nosotros vamos a decir que es el vector. O es un vector. Que resulta en la suma vectorial. De la suma vectorial. De un sistema de vectores. Es su definición por nuestro caso. En la bomba azul nos menciona. El vector que resulta en el origen del primer vector. O en el extremo, el último vector. Se le denomina. Resultante también. El método de polígono. Se obtuvo una forma vectorial. El ámbito rojo nos dice por otra parte. La resultante de un conjunto de vectores. Que forman un polígono cerrado. Si nos dice que la figura se cierra. Tendremos un valor de cero. Dos. El método de los vectores. Deben colocarse uno a continuación de otro. Ese es el método de polígono. Que nosotros conocemos. Completamos esto. Vamos a hacer la siguiente esa parte. Tres rojos otros azules. En el método de él. La resultante se obtiene de unir el primer vector. Con el extremo y otro. Formando un polígono de tres lados. También le vamos a denominar que sea un polígono. Podríamos ponerle el método de triángulo. Pero que en general. Nosotros diríamos polígono. Porque es la base de polígono. En el azul nos dice cuando un grupo de los tres forma un. La resultante es. Usaremos lo que hemos visto antes. ¿No? Cuando formamos un polígono cerrado. La resultante resulta ser. Cuatro rojos. Se obtiene el restante máximo cuando los vectores se suman. ¿Cuándo se sumarán? Cuando sean colineales en el mismo sentido. Cuatro azul. En el método de él. Los vectores deben estar unidos por su origen. Ya ese es otro método que tenemos listo. Es el parleloral. Donde usamos el coseno, el raíz y toda esa cuestión. De hecho estamos hacia la siguiente parte. Vamos a jugar parte teórica. La resultante se puede obtener en forma. Gráfica o analítica. Gráfica cuando usamos el método. Polígono o analítica cuando usamos fórmula. Vamos a poner esto. Gráfica o analítica. En la dos, nos menciona. Se obtiene el origen de los vectores con la intersección y la recta paralela. Trazadas en el método de. Ya. Con rectas paralelas, aquí todos referimos a paralelogram. En la cuatro dice cuándo se obtiene una constante mínima. Cuándo se restan. Entonces se ven cuando se restan. Y es cuando son opuestos. En la cinco, ya nos pide dibujar un vector resultante al fin. Vamos a dibujar otro lo siguiente. Su origen, ¿dónde está? En este punto. Y ¿dónde finaliza? Finaliza aquí. Y es nuestro vector resultante. Simple y recto. Vamos ahora hacia las tres y seis. Y dice, si se trata un vector a continuación del otro. Ya es un desmétodo del polígono. Y le dice, dibuja el resultante. Ya. Inicia ¿dónde? Aquí. Y finaliza en este punto. Y las seis se acabó. Solamente eso. Vamos a hacer las siete. ¿Y qué cosa más interesante, no? Tenemos una figura que se autocierra. Entonces, solo ese tanto será cero. En la ocho, observamos con detenimiento. Vamos acá a moverte el zoom. Y vemos el resultante. Veamos un punto. A ver cómo inicia. Vamos a ver aquí. Va a este punto. Sigue. Continúa, 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 continúa. Y se cerró. Se cerró. Entonces, esto vale cero. En la parte de propuestas, para completar, para efectivar como guía para mañana. Tenemos varias vectores. En la uno, inicio aquí y finaliza de esa forma. Marca lo que corresponde. Sería la seis. En la dos, señalamos el módulo resultante igual, donde inicia, en esta parte. Y aquí finaliza. Hagamos la A. En la tres, inicia en esta punta y finaliza aquí. ¿A quién se parece? A la D. En la pregunta de aquí, me pido lo mismo. Veo que aquí está el inicio. Sigue. Continúa. Finaliza. ¿A quién se parece? A la D. Cinco. Tengo un inicio. Continúa, 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 continúa. Y finaliza esta forma. Se parece a la A. En la seis, de forma similar. Inicia, finaliza. Tenemos la D. Rápido nada más. Vamos hacia la siete, ocho y diez. Pareciendo. Inicia, finaliza. Se parece a la A. Ocho. Inicia, finaliza. Se parece a la C. Inicia, finaliza. Se parece a la C. Bien. Y aquí la figura se autocierra. Así que vale cero. Ese otro ya hemos visto. Vamos a antelación. No es complicado. Directo nada más. Y ahora nosotros nos queda estudiar. No hay tarea por hoy. Solamente completar lo que hemos hecho en clase. Pasarlo a libre nada más. No hay una tarea propiamente hecha. Bien. Hasta la próxima sesión. Las alpintas. Y ahora mismo se puede ver. Y ahora mismo existe en clase. Y ahora mismo se puede ver민za. Y ahora mismo se puede ver. Gracias por ver el video.